Hola, he venido a recoger a Juan Manuel en la veterinaria, me lo acaban de entregar. Lo han tenido hospitalizado 24 horas y bueno, le han dado medicación para una semana, una inyección de antibiótico porque le descubrieron una infección en los pulmones y ahora vamos de regreso a casa. La factura queda pendiente, no la podemos pagar. Voy a preguntar cuánto es porque todavía no sé.